¡Suscríbete al canal! Y otros miran al cielo Ya no existe la vida Solo hay gente en la calle Que camina deprisa Ya no habla con nadie, con nadie Con nadie, con nadie, con nadie Corazones podridos Entre ropas plagadas De galones brillantes Que demuestran quién manda Ya no existe la vida Solo hay gente en la calle Que camina deprisa Ya no habla con nadie, con nadie Con nadie, con nadie, con nadie ¡Suscríbete al canal! Cuántos perros rabiosos Se alimentan de envidia Solo usan el cerebro Para amargarme la vida Si ya no existe esa vida Solo hay gente en la calle Que camina deprisa Ya no habla con nadie, con nadie Con nadie, con nadie, con nadie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!